Explícame Explícame ¿Por qué nos obligamos a olvidarnos? Si nada pasó No tengas miedo Voy a dar un paso adelante Y abrazarte Y tú muy bien Sabes a dónde perteneces Quería ir a correr Y me miraras con una roja tela En tu espalda Al llegar la mañana Acercarme Y con mi garganta Darte la canción Tú muy bien Sabes a dónde perteneces Terminemos De recorrer el mundo entero Sabes muy bien Nos hizo falta despedirnos El planeta se quema Mientras yo no paro Mientras yo no paro de pensarte Igual que ayer Tengo pesadillas Y esta vez Y esta vez no puedo levantarme Y ver la luz Tú muy bien Tú muy bien Terminemos Terminemos Se recorrer el mundo entero Se recorrer el mundo entero Sabes muy bien Nos hizo falta despedirnos Nos hizo falta despedirnos Tres 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 Tres